Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una presentación más de opinión independiente por Lando Fino TV, televisión a otro nivel Estamos en el canal 77 del cable de Claro y también en el 77 del cable de Aster También estamos en el 34 de sistemas de cables de provincias y en nuestras plataformas digitales Esto para establecer una conexión directa con la audiencia a nivel de todo el planeta Pero muy especialmente con la audiencia conformada dominicano que residen en diferentes latitudes del exterior Y los dominicanos que residen aquí en su territorio, en República Dominicana Porque es tiempo de compartir información actualizada, opinión actualizada con relación a lo que ocurre en República Dominicana y fuera de República Dominicana Gracias a todos por estar, gracias por acompañarnos Recuerden que tenemos permanentemente disponible para ustedes nuestro teléfono 809-908-6011 Para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos reporten audiencia desde el lugar en que se encuentren También si quieren ofrecer informaciones con relación a eventos que quieran anunciar Y si quieren denunciar problemas que afectan a sus comunidades, también nos pueden marcar ese número Si quieren enviar saludos, lo pueden hacer a través de ese mismo número Y lógicamente, pues, si quieren emitir opiniones con relación a temas que tratamos en el programa También lo pueden hacer a través de ese número en tiempo real, en directo, en vivo Iniciamos enviando saludos a parte de la audiencia que regularmente nos da seguimiento En ese orden, un saludo para Ronald Uribe en Samaná Ronald Uribe nos ve desde Samaná, gracias por su atención Imelda Castillo nos ve desde Orlando, Florida, en Estados Unidos Gracias a Imelda Castillo por vernos desde Orlando, Florida, en Estados Unidos Pascual Rivas nos ve en Alma Rosa, Santo Domingo Este Y este señor Pascual Rivas nos ve a través del cable de Aster En el canal 77 De igual modo, un saludo para Ana Luisa Rojas en San Pedro de Macorís Quien también nos ve cada tarde Gracias a Ana Luisa Rojas por su especial atención Bueno, ustedes saben que hay gente que nace con un espíritu de vida Ellos entienden que no tienen tiempo para morir Y disfrutan su vida Y si la muerte llegó en un momento dado que llegue Pero ellos entienden que la energía existencial Que ostentan pues es una energía que lo va a acompañar para siempre Y hay un señor que ya tiene 89 años Que está vivito y coleando Y su pasión es el baile ¿Y con quién baila? Baila con una mulata de ¿cuántos años? Quizá 29, 30, 32 años El viejito está ahí Duro Dando los pasos Sobre las notas del son Y se siente Con vida Inagotable Según lo que se ve en su baile Así es que veamos y escuchemos Veamos a este amigo Que tiene tanta energía y tanta vida A pesar de sus 89 años Hasta sus 89 años sigue bailando Lo le lo la Lo le lo la Lo 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 la Lo 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 le lona Lo lo le lo leなら Lo la la Whoo Lo la 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 Oye ti pero ese golpe que Se oyó Oye ti pero ese golpe que Se oyó El hombre tiene, tiene, ir a sus pasos, muy bien tirado. Milimétricamente tirados, en tiempo de son. No hay quien pueda, 89 años. Y fíjense cuál mulata, fíjense esa mulata que él está dirigiendo, que él está dominando. Porque él es que tiene el control del baile, por lo visto, ¿no? Mientras tanto, ustedes saben, señores, que Jaime David Fernández Mirabal, el ex vicepresidente de la República, que también fue ministro de deportes, él es del ahora opositor partido revolucionario, partido de la liberación dominicana, dirigente importante de esa organización política, miembro de su comité político. Y entonces, cada cierto tiempo, Jaime David se desata con un ataque al gobierno ante situaciones que se puedan estar viviendo en República Dominicana. y ahora hizo un trabalengua diciendo que el presidente anda con un cuentecito y que los precios están bajitos. Es un manejo, indudablemente, pero un manejo que le queda bien. Y Jaime David sorprende a cada momento con cosas como estas que ustedes van a ver. Adelante. Presidente, presidente, cuénteme su cuentecito, porque usted parece mago, que le rinden los chelitos, que le rinden los chelitos, que le rinden los chelitos. Si se compra un arrocito, que le rinden los chelitos. Si se compra un aceitico, que le rinden los chelitos. Si se compra un espaguetico, que le rinden los chelitos. Si se compra un platanito, que le rinden los chelitos. Que le rinden los chelitos, que le rinden los chelitos. Presidente, presidente, siga con su cuentecito Pero a la gente del pueblo No le rinden los chelitos, no le rinden los chelitos Porque a la gente del pueblo No le rinden los chelitos, no le rinden los chelitos El cuentecito y lo de los chelitos Porque el presidente ha dicho que a él le rinden los chelitos Le rinden los pesos para administrar La República Dominicana desde el Estado Entonces, Jaime David dice Que al presidente le pueden rendir Pero a la gente del pueblo No le rinden los chelitos No le rinden los chelitos Nos vamos con una pausa de comerciales Retornamos en breve La Navidad vuelve con todas sus tradiciones Incluyendo esos gastos que siempre tienes que hacer Porque eso no te lo despinta nadie Como tener que participar de esos angelitos Que siempre se inventan al último minuto Y no olvidemos a los primos que llegaron de fuera Que hay que invitarlos y hacerles el coro Y si eso que no te despinta nadie Es lo que te llena de premios Ahora la nueva tradición es que por cada dos mil quinientos pesos de consumo Con tus tarjetas o credit más bancreservas Participas por premios semanales de ciento cincuenta mil pesos Y un gran premio final de un millón de pesos Los consumos con tarjetas de rédito o credit más Reciben el doble de oportunidad Para que todos puedan gozarse su Navidad Banque Reservas El banco de todos los dominicanos Convencidos en que la tecnología e información Son garantías de éxito y desarrollo de las personas En la era digital La Fundación Salvador Holguín Trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón Los cursos de informática e inglés Para ponerte acorde con los tiempos Y garantizar la capacitación y profesionalidad De sus compueblanos Ya están abiertas las inscripciones Llama ahora mismo al ocho cuatro nueve cuatro cinco siete cuarenta y dos veintiséis Fundación Salvador Holguín Tecnología a tu alcance Estamos formando una nueva Policía Nacional Con más tecnología Más presencia en las calles Y mejor servicio al ciudadano Pero para que esta nueva Policía Nacional Sea aún mejor Nos falta lo más importante Contar con una gente muy especial Tú Yo Sí Y tú también Yo Ahora tú puedes ayudarnos a ser una nueva Policía mucho mejor Aportando con rabés y vocación de servicio Buscamos jóvenes dominicanos de dieciocho a veinticuatro años Que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad Te ofrecemos una carrera a largo plazo Un salario bien competitivo Y seguro de salud Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú Ven, forma parte de esta convocatoria histórica Únete a una nueva Policía Nacional Aquí no se corta nada La democracia no perecerá La libertad de expresión es garantizada En la República Dominicana y el mundo Siguen el periódico Sin Cortapisa Sin Cortapisa Las noticias como son La opinión del grupo El adecentamiento y desarrabalización del transporte dominicano Avanza y no se detiene El firme compromiso del presidente Luis Abinader de adecentar Y desarrabalizar el transporte en la República Dominicana En combinación con la excelente gestión que está realizando el director de la oficina Para el reordenamiento del transporte OPREX Rafael Antonio Pérez Santos Se ponen de manifiesto Con la intensificación de la construcción del metro hacia los alcarrizos Recientemente la OPREX Ha anunciado al país avances significativos En la edificación de la línea 2C del metro de Santo Domingo Garantizando que esta sea inaugurada En el segundo trimestre del año 2024 Abarcando un tramo de 7.3 kilómetros Y la construcción de 5 estaciones Que formarán parte del sistema de transporte integrado Metro Teleférico de Santo Domingo Solucionando con esto gran parte de la congestión Y el caos que impere en el tránsito de la ciudad capitalina La nueva extensión de la línea 2 Denominada 2C Descongestionará el tráfico desde los alcarrizos Hasta el kilómetro 9 Estación María Montes A través de una marginal adyacente Que acompañará el viaducto Convirtiendo el tramo desde los alcarrizos Hasta el kilómetro 9 En un expreso que permitirá a los ciudadanos del Cibao Acceder de manera rápida a la capital Y producirá un mejor flujo de vehículos En la zona del Gran Santo Domingo Con esta iniciativa de la construcción de la línea 2C del metro Se logrará incrementar la seguridad vial Reducir la congestión de usuarios en el kilómetro 9 de la autopista Duarte Y con ello una reducción considerable en la emisión del CO2 Y la contaminación del aire Sigiendo los estándares de las políticas medioambientales del gobierno del presidente Luis Abinader Esta es la opinión del grupo Gilando Fino La empresa de generación hidroeléctrica dominicana Renueva sus fuerzas El desarrollo sostenible del país es nuestra meta Producimos energía limpia Y devolvemos en obras a las comunidades Su aporte al desarrollo nacional Protegemos nuestras cuencas Cuidamos la biodiversidad El agua es energía El sol es energía El viento es energía Nos diversificamos Nos renovamos Egei La energía sostenible del país La Navidad vuelve con todas sus tradiciones Incluyendo esos gastos que siempre tienes que hacer Porque eso no te lo despinta nadie Con ustedes para continuar con el desarrollo de opinión independiente Por Ilando Fino TV Televisión a otro nivel Recuerden que tenemos el teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros Reporten audiencia a través de ese teléfono 809-908-6011 809-908-6011 Repórtennos audiencia desde donde quiera que se encuentren aquí en la República Dominicana O fuera de República Dominicana Si quieren opinar sobre temas que tratamos en el programa También lo pueden hacer Es una comunicación en vivo En directo En tiempo real Que van a tener con nosotros Y lógicamente nosotros respetamos Las opiniones de ustedes Con relación a los temas que nosotros manejamos aquí Y esperamos que ustedes Respeten nuestra posición Si existe alguna diferencia Nosotros estamos de acuerdo con el disenso Pero todo en el marco del respeto Así es que ahí está ese teléfono 809-908-6011 Bueno El país todavía está golpeado Dolido Por Este asunto De este accidente En el día de ayer Una patana Que impactó Un autobús Lo están viendo ahí Y Un autobús Que dicen que llevaba unas 30 personas Murieron 10 Hay 17 Heridas Y me parece que hay algunos desaparecidos El chofer de la patana El chofer de la patana Tiene por nombre Camilo La velocidad que tenía La velocidad que tenía Que traía Es vehículo Vehículo pesado Cargado de cemento Dicen que una tonelada de cemento Estaba transportando A la velocidad que venía A la velocidad que venía Se llevaba todo lo que encontraba Por el medio No había forma Porque dicen que fue que le fallaron los frenos Oiga Ni que tuviesen bien los frenos La velocidad que traía La velocidad que traía Esa patana No había forma de controlarlo Y por eso Le dio De la forma que le dio A ese autobús Todo eso ocurre En República Dominicana Porque las autoridades No controlan Esos vehículos Las autoridades No someten A la regla Legal El tránsito De esos vehículos Por Carreteras Por avenidas Y ni siquiera Por calles De ciudades Del país Y los choferes De esos vehículos Andan así Permanentemente A esas velocidades Y usted va Delante de uno De esos Vehículos pesados A una Velocidad Aceptable Y Como ellos Andan a todo dar Llevándose Todo lo que encuentran De por medio Si usted no va A la velocidad Que ellos quieren Que usted vaya Entonces Ellos comienzan A Le plantan Esos bocinazos Ahí Los bocinazos Provocándole Pánico Y terror A quien va Delante de ellos Y todo eso ocurre Ante la vista Indiferente De las autoridades De tránsito Y de transporte Del país Camiones Vehículos De esa dimensión Corriendo A velocidades Temerarias Y los ven Los agentes De DGC Y se quedan Igualitos Donde están Y Muchas veces Usted Encuentra Ese tipo De vehículos Echando competencia De velocidad En carretera Entonces Ocurren Estas tragedias Como esa que ocurrió Ayer Diez personas muertas Diecisiete heridas El autobús Totalmente destruido Y la patada También Ocurren Esas tragedias Y de inmediato Comienzan Las autoridades A decir Que Van A tomar Medidas Que van A buscar La manera De someter A A las reglas Someter al control A estos Choferes De camiones Y de patanas Y que Se va a poner Una mayor vigilancia En la carretera Todo eso lo dicen Todo Pero todo Sigue igual Todo sigue igual Nada cambia Y yo Como he visto Por tantos Tiempos Estos episodios Como A través De décadas He estado Viendo Ese comportamiento Que no Cambia Independientemente De lo que puedan Decir las autoridades En este momento Soy Absolutamente Pesimista Absolutamente Pesimista Y digo Que volveremos A ver Más tragedias Como las de ayer En calles Carreteras Avenidas De República Dominicana Porque No Hay Una Actitud De nuestros Gobiernos De enfrentar Esa problemática Como debe ser Todavía Todavía Yo no he visto Yo he estado Leyendo Y buscando Cada vez Que veo Alguna Información Que tiene Que ver Con este Asunto Y no se Sabe Yo no he visto Todavía El nombre De la empresa Que es Propietaria De ese Camión Que es Algo Que deben Decirlo Porque En ese Camión Con esa Patana Mataron A 10 Personas Y los Familiares De todas Esas Víctimas Mortales Deberían Ser Rezarcidas Deberían Ser Indegnizadas Pero Nada Eso ocurre Murieron 10 Personas 10 Personas 10 Vidas Humanas Quedaron Aniquiladas Y en Cuál es La empresa Propietaria Del vehículo Es La misma Empresa Que estaba Por Recibir El Cemento Que estaba Transportando Ese vehículo Todo eso Debe Establecerse Y la La ciudadanía Debe Conocer A qué Empresa Pertenece Ese vehículo Que debe Ser Responsable De lo Que ocurrió Ahí Ni Siquiera El Chofer No La Empresa Uno se Siente Sencillamente Impotente Sencillamente Impotente ¿Por qué? Porque Reitero Ese Desorden Ese Caos Ese Peligro Permanente Esa Dinámica De Manejo Temerario De vehículos Pesados En las Carreteras Va a Continuar En República Dominicana Y volveremos A encontrarnos Con tragedias Como la que Estamos comentando En este Momento Porque Nuestras Autoridades No están En actitud De asumir Esto Con la Responsabilidad Que amerita Porque Las autoridades No se Disponen A controlar El tránsito Como debe ser Con las reglas Del tránsito Con las leyes Del tránsito Como se debe Aplicar No están En disposición De eso Y seguiremos Viendo Desgracias Como la de ayer En Quitasueño De Jaina San Cristóbal A propósito De esto William Pérez Figuereo Ha deplorado William Pérez Figuereo Es un dirigente Sindical Es un dirigente Choferil Del transporte Dirigente del transporte Es empresario Pero Pero él Pero él Ha deplorado Este accidente Y Está planteando Que los responsables Deben cargar Con todo el peso De la ley Según Una declaración Que hay Veamos Y escuchemos A William Pérez Figuereo Mira Nosotros Como CNTU Realmente Llamamos A las autoridades A endurecer Y que caiga Todo el peso De la ley Contra cualquier Transportista Que comete Este Sabruto Que cometió Este camionero Cuando vimos Que un vehículo Con una carga Tan pesada A un exceso De velocidad Que sabe Que no va a obedecer Ni al freno Ni tan siquiera Al guía Entonces vimos Como claramente Se llevó de paro El bus Atropellando Y matando Estas personas Que lamentablemente Perderon la vida Y que sus familiares No tendrán Navidad Este año Yo creo que Pérdida como esta No podemos Seguirla soportando Tiene que haber Un alto Tiene que Las autoridades Empantalonarse Y comenzar Aquella sanción En el país Mira Nosotros Como CNTU Realmente Llamamos A las autoridades Bien Ahí vieron Ustedes A William Pérez Figuereo Planteando Su posición Con relación A este Muy pero Muy lamentable Accidente De tránsito Que no Fue accidente Que fue Imprudencia De quien Estaba conduciendo La patana Nos vamos Con una pausa De comerciales Retornamos En breve Grupo de la revolución Comunicacional De conexión Mundial Apoyada En la poderosa Plataforma De redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live Sistemas De cables Y satélite Con alta calidad Televisión A otro nivel De tecnología Aquí no se corta nada La democracia No perecerá La libertad De expresión Es garantizada En la República Dominicana Y el mundo Siguen el periódico Sin cortapisa Sin cortapisa Las noticias Como son Porque creemos En el desarrollo De los pueblos Y su gente La Fundación Salvador Holguín Da apertura A los cursos técnicos De electricidad Plomería Electrónica Reparación Y fabricación De inversores Totalmente gratis Tu aporte Solo es asistir A recibir Las enseñanzas De profesores Especializados En el área Ya no hay justificación Si no eres profesional O no tienes Una carrera técnica Esta es tu oportunidad La Fundación Salvador Holguín Te espera Con las puertas Abiertas En el Pino Dacabón Inscríbete Al 849 457 4226 Multimedios Y Lando Fino Siga apostando Y contribuyendo Al crecimiento Comunicacional De la televisión Dominicana Y las plataformas Digitales Agradece Agradece al padre De la televisión Moderna Juan Ramón Gómez Díaz Por abrirle Sus puertas Para entrar Al grupo Telemicro A través De Aster El canal Y Lando Fino TV Se ha convertido En la plataforma Digital Política Social Más influyente De la República Dominicana Para el mundo Y ha entrado A los sistemas De cables Con mayor alcance Y penetración De todo el país Enhorabuena Y Lando Fino TV Televisión A otro nivel Entra formalmente Al sistema De cable De Aster En el número 77 Donde puedes Disfrutar De la mejor Variable Y excelente Programación Política Social Y además De su expansión Nacional En el cable De claro Por el canal 77 Y en las 32 provincias Del país En todos Los sistemas De cable En el número 34 E internacionalmente Por plataformas Digitales Y redes sociales Tales como Facebook Instagram Youtube Y Twitter Seguimos Haciendo Historia Y Lando Fino TV Televisión A otro nivel Lo que inició Como una simple idea Pasó a ser Un programa Televisivo Y ahora se convierte En un canal De televisión Lando Fino TV Televisión A otro nivel Tecnología Cuatro Que ahora María Altagracia Junto a un millón Seiscientos mil Dominicanos En todo el país Reciban el doble Del monto En su tarjeta Súperate Lo logramos Juntos Aumentamos De ochocientos Veinticinco A mil seiscientos cincuenta Pesos El monto mensual De la tarjeta Súperate Gobierno de la República Dominicana La empresa De generación Hidroeléctrica Dominicana Renueva sus fuerzas El desarrollo Sostenible del país Es nuestra meta Producimos Energía limpia Y devolvemos En obras A las comunidades Su aporte Al desarrollo Nacional Protegemos Nuestras cuencas Cuidamos La biodiversidad El agua Es energía El sol Es energía El viento Es energía Nos diversificamos Nos renovamos EGI La energía Sostenible Del país Díceselo a él Díselo a él Díselo A él A ver A ver qué dice A ver dónde están Mis acciones Bueno aquí estamos De vuelta Para continuar Con ustedes En la entrega De hoy De opinión Independiente Por hilando Pino TV Televisión A otro nivel Está disponible Nuestro teléfono Está disponible Ahí Para interactuar Con nosotros 809 908 6011 Nos pueden llamar Reportar Audiencia Opinar Sobre los temas Que tratamos aquí Ofrecer Informaciones Hacer denuncias Lo pueden hacer Por ahí 809 908 6011 Ustedes saben Bueno esto yo lo Manifestaba Públicamente En programas Inclusive Cuando comenzaba El programa De Luis El gobierno De Luis Abinader Y del PRM Por la Como estaba Estructurada La La configuración De Funcionarios Bueno uno Percibía que había Muchos funcionarios Que pertenecían Al sector Empresarial Tradicional De República Dominicana Y eso llamaba La atención Y yo Cuestionaba Eso Y decía Que Eso podía Hacerle daño Al gobierno De Luis Abinader Porque los Empresarios Donde quiera que están Lo que van es A defender Sus intereses Y si están En el gobierno Mucho más Entonces Después La gente Viendo lo que había Buena parte De la población Dominicana Ha dicho Bueno que Que sí Que este es el gobierno De Los empresarios Y de los Popis Los popis En la jerga Popular es Como Como los hijos De gente rica De gente Adinerada Porque Los puestos Más Importantes De la Administración Pública Están Siendo Dirigidos Por Gente Del sector Empresarial Entonces Hemos Hecho Un trabajo En ese Sentido Para nuestra Plataforma De Youtube Francamente Hablando Francamente Hablando Oficial Con José Francisco Arias Y nosotros Pues vamos A compartir Ese Contenido Con nuestra Audiencia De Opinión Independiente Por Hilando Fino TV Adelante Que tal Amigas Amigos Aquí estamos Con otro Contenido De nuestra Plataforma De Youtube Francamente Hablando Francamente Hablando Oficial Con José Francisco Arias Vamos a Tratar Un tema Que ha Estado Muy Pero Muy Presente En la República Dominicana A partir Del momento En que El presidente Luis Abinader Asumió Como tal Asumió Como presidente De la República El 16 6 de agosto Del 2020 Y Es un tema Que está Relacionado Con El nivel O la clase Social De La mayoría O de los Funcionarios Más Importantes Que tiene En su gobierno La configuración De El gobierno De Luis Abinader En términos De funcionarios De primer Orden Está Perfilada Por Gente Que viene Del sector Empresarial Y por eso Se dice Que El gobierno De Luis Abinader Y del Partido Revolucionario Moderno En el Período 2020 2024 Es un gobierno De empresarios Y Para manejar Algo Que tiene Que ver Mucho Con la Cerda Popular Se dice También Que es Un gobierno De popis Porque Los Empleados De ese Gobierno Vienen De familias De Ricos No Hay Empleados O se entiende Que la mayoría De los Empleados Del gobierno De Luis Abinader En muchos Casos En muchos Casos Como vamos A decir En todos Los casos Pues Tiene Empleados De Segundo Y tercer Nivel Que son Pues Hijos De papis Y mamis De Familias Adineradas Y Eso Ha sido Algo Que le han estado Cuestionando Inclusive Dentro Del mismo Partido Revolucionario Moderno Gente Que viene De sectores Bajos Que pertenecen A las bases De esa Organización Política Esto quizás No le cae Muy bien Al presidente Luis Abinader Porque entiende Que es Un mandatario Que Dirige El país Orientado A todos Los sectores De la vida Nacional Pero muy Especialmente Dirigido A mejorar La situación De los pobres Y de la clase Media De república Dominicana Es Quizás Una interpretación Que nosotros Hacemos del tema Porque Ningún Mandatario Ningún Presidente Pues De un Sistema Que se entiende Democrático Va A gobernar Para beneficio De El sector Económicamente Predominante Es lo que se entiende Pero El caso es Que ciertamente En los puestos Más importantes Del gobierno Se encuentran Personas Que están Vinculadas De manera directa A sectores Empresariales Determinantes De república Dominicana En primer lugar Tenemos que decir Que el propio Presidente De la república Luis Abinader Viene de una Familia Empresarial Influyente De república Dominicana Es La familia Abinader Que es La propietaria De cemento Santo Domingo Una industria De cemento Muy activa Muy próspera Y también La familia Abinader Es propietaria De la Universidad OIM Una universidad Que lleva Varias décadas Activando En república Dominicana Y que tiene Un espacio Ganado En ese sector Y además La familia Abinader No sabemos Si todavía Está Activa En ese campo En el sector Turismo Tenía Grandes Inversiones Especialmente Por la zona Norte Del país Particularmente Por la zona De Puerto Plata Pero hasta Hace un tiempo Si ya no Está Invirtiendo En el sector Turismo Hace algún Tiempo Que lo hizo Entonces Tenemos también El caso De la vicepresidenta De la república La vicepresidenta Raquel Peña Viene de una Muy influyente Familia Empresarial De la zona De Santiago Una familia Que tiene Grandes inversiones En la industria Tabacalera De esa zona Del país Y es una mujer Muy activa Ha sido Dirigente Empresarial De la región Norte Y También Pues Tiene Un historial Desarrollado En el ámbito Académico A través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra De igual modo Hay que decir Que Quien fue El primer Ministro De la presidencia Del gobierno De Luis Abinader Y del partido Revolucionario Moderno Fue Elisandro Macatuya Un poderoso Empresario De República Dominicana Lisandro Macatuya Tuvo que Dejar el puesto Porque El nombre De su familia O de una empresa De su familia Está En Uno de los Expedientes Mazonados De corrupción Que se está Procesando Actualmente En la justicia Dominicana Su nombre De manera directa No aparece Pero sí El nombre De empresas O de una empresa Que pertenece A su familia Y eso Motivó Que Lisandro Macatuya Tuviera que Dejar El car Pero además De Lisandro Macatuya Y de Raquel Peña Y de Luis Abinader Otra figura Ligada Al mundo Empresarial De manera Familiar Es el ministro Administrativo De la presidencia José Paliza Viene de una familia Él es De Puerto Plata O se crió Y se desarrolló En Puerto Plata Y esa familia Paliza Pues es una familia Conocida Por sus inversiones En diferentes Reblones De la economía Dominicana José Paliza También es El presidente De el partido Oficial El partido Revolucionario Moderno También tenemos El caso De El ministro De Hacienda El ministro De Hacienda Jochi Vicente Es un hombre Ligado Al sector Empresarial Y Vicente Ha ocupado Posiciones De director Del consejo Nacional De la empresa Privada Con él O sea Fue director De esa De esa institución Que es la institución Que agrupa A los Empresarios Más Importantes E influyentes De la República Dominicana Y con él Y también Fue presidente De la Cámara De Comercio Y Producción De Santo Domingo Y de la Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios Y Además Tenemos El caso Del ministro De turismo El ministro De turismo Es David Collado David Collado Es un hombre Medularmente Vinculado A la familia Más poderosa Del sector Empresarial De República Dominicana Se entiende Que es la familia Más poderosa Del empresariado Dominicano La familia Bichini Y ese Vínculo Que él Tiene Se da A través De El señor Juan Bichini Quien Tiene En David Collado Un proyecto De Candidato Presidencial Desde hace Tiempo Quiere Que David Collado Sea Candidato Presidencial Y no solamente Candidato Presidencial Lógicamente Él quiere Que David Collado Sea presidente De la República Y para eso Viene haciendo Inversiones Desde hace Bastante Tiempo Bastante Tiempo Entonces Como ustedes Pueden ver En los En los Ministerios Y dependencias Más importantes Del gobierno Pues hay Figuras Hay personas Que son Esencialmente Del sector Empresarial Que no se le ha Conocido Accionar En otro sector Y esto Pues es Lo que Proyecta A la población Es lo que Proyecta A la ciudadanía El hecho De que El gobierno De Luis Abinader Y del Partido Revolucionario Moderno Es un gobierno De empresarios Y de Popis Y En el caso De que el Presidente Luis Abinader Gane Las elecciones Del 2024 Porque está Buscando La reelección No creemos Que eso Vaya a Cambiar Mucho Porque parece Ser Que él Se siente Cómodo Con sus Colegas Empresarios Al frente De los más Importantes Ministerios Y dependencias Importantes Del gobierno Que preside Bueno Ahí dejamos Establecidos Que tenemos Un gobierno Bueno Si Ciertamente Es un gobierno De empresarios Y de Popis El de Luis Abinader Nos vamos Con una pausa De comerciales Retornamos En breve Sonrisa Muestra Tu interior Muestra La alegría De tu corazón Estetic Plus Y sé feliz Muestra lo Que hay en ti Tu sonrisa Es la mejor Ven conmigo Estetic Plus En la zona oriental 809-595-4604 Y en la zona metropolitana 809-567-3636 Estetic Plus Tu mejor sonrisa La televisión convencional Ha terminado La transmisión cataloga Concluyó La imagen HD Ha cambiado Nace la tecnología 4K Y la No TV Televisión A otro Y en él La empresa De generación Hidroeléctrica Dominicana Renueva sus fuerzas El desarrollo Sostenible Del país Es nuestra meta Producimos Energía limpia Y devolvemos En obras A las comunidades Su aporte Al desarrollo Nacional Protegemos Nuestras cuencas Cuidamos La biodiversidad El agua Es energía El sol Es energía El viento Es energía Nos diversificamos Nos renovamos EGEI La energía Sostenible Del país Bien, aquí estamos De vuelta Con ustedes Para continuar Con el desarrollo De opinión independiente Por Irando Fino TV Televisión A otro nivel Se está proyectando En los cines Es de la capital Dominicana Del gran Santo Domingo La película Freddy Inspirada En ese Ícono De la televisión Y del entretenimiento En sentido general De República Dominicana Freddy Verasgoico Freddy Verasgoico Ha sido uno De los más Multifacéticos Artistas Que ha dado La República Dominicana Un hombre Que Cultivaba El humor Como muy pocos Lo han hecho En el país Tenía Un Una caricatura De político Un personaje Que tenía Por nombre Melecio Morrobel Que era Todo un espectáculo Siempre que se presentaba En televisión Freddy Verasgoico Nos dejó Hace algún tiempo Pero indudablemente Que dejó Un gran legado A la República Dominicana A través del trabajo Artístico Que desarrolló Productor de televisión Realizaba Uno de los más Impactantes Programas De entretenimiento De la semana Que era El gordo De la semana Y la Producción Y dirección De esta película Estuvo a cargo De Giancarlo Veras Su hijo Yo no he visto La película La voy a ver La voy a ver Porque quiero ver Que tanto Responde A la realidad Existencial De Freddy Aunque si la hizo Su hijo Pues lógicamente Su hijo Conoció A su padre Y de seguro Que todo Estará Supeditado Es una película Biográfica Si se quiere Entonces Todos los que Estamos vivos Digamos De El 70 60 Para acá Conocemos A Freddy Verasgoico Y Y Desarrolló Pues un trabajo De larga data Que abarcó Que abarcó Varias generaciones Entonces Me gustaría Ver Me gustaría Ir al cine A ver esta película Y lo voy a hacer Para Entonces Forjarme una idea De lo que ha hecho Su hijo Giancarlo Veras Con esta producción Cinematográfica Es un Giancarlo Es un Joven muy talentoso Es el esposo De Pamela Sued La productora La conductora De televisión E influencer De las más Cotizadas Que hay en el mercado Actualmente Está Pamela Sued Y Ya veremos Entonces A Freddy Y Si usted Conoció a Freddy A través del trabajo Que desarrolló Por los medios De comunicación Específicamente Por la televisión Si lo conoció Por el humor Si lo conoció Por el hombre Que Estallaba De indignación Ante Injusticias Sociales A cada momento Bueno pues Vamos a ver Si eso está Retratado En esta producción Cinematográfica Que ha hecho Giancarlo Veras Se nos agotó El tiempo Por el día de hoy Muchísimas gracias A todos ustedes Por la atención Al programa Como siempre lo hacen Mañana Comenzando a las 4 Otra entrega De Opinión Independiente Por Ilando Fino TV Televisión A otro nivel Recuerden Todo fluye Todo fluye Dice Luis Nada se detiene Como decía Heráclito Pásenla bien Música Música Música